Hoy vamos a jugar como Naruto en GTA V, pero cada vez que saltemos, nuestro salto se multiplicará. ¿Seremos capaces de llegar al espacio de un solo salto? Pues deja un pedazo de like, suscríbete al canal y vamos a descubrirlo. Me encanta poder caminar por las calles de los santos tranquilamente, señor, tenga cuidado que voy ardiendo. La ciudad es muy bonita y nunca hay problemas. Bueno, realmente sí que hay algunos, pero puedo resolverlos bastante, bastante fácil. Así que vamos a ver si encuentro algo extraño por la ciudad. Finalmente te he encontrado, Naruto. Voy a extraer a Kurama, que se encuentra dentro de tu interior, y así convertirme en el ser más poderoso del mundo. Espera, espera, ¿qué es lo que ha pasado? De repente he sentido como un golpe y me he desmayado. Ha sido muy fuerte, pero no he podido ver nada. Tú, Kurama, ¿sabes algo de lo que ha pasado? ¿Tú lo has visto? Un segundo. ¿Kurama? No siento a Kurama. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo nada. Además, tampoco siento mi chakra. ¿Qué? No puedo ni saltar como antes. Algo extraño ha tenido que pasarme. No tengo ni idea de quién habrá hecho esto, pero voy a hacer que me lo pague. Aunque, antes de ello, tengo que entrenar un poco. Con esta forma no puedo hacer nada. Y espera, por aquí hay una rampa. Creo que puedo comenzar mi entrenamiento. ¡Shake! ¡Vaya golpe me acabo de dar! ¡Madre mía! Vamos, Naruto. Levántate, por favor. Tenemos que seguir entrenando. Esto no puede ser. Voy a subirme en todo lo que pueda para comenzar a entrenar. Como, por ejemplo, la parada. Vaya golpe acabo de darme. No me lo creo. No tengo mis poderes. Quiero llorar. Si no puedo subirme de un salto, entonces me subiré al banco. Y ahí está. Lo he conseguido. ¡Vamos a dar! ¡Una voltereta! Bueno, no ha estado mal. Creo que podemos comenzar a entrenar por estos sitios. Voy a subirme a esta papelera. Y luego a la pérgola. Me gusta, me gusta volver a entrenar desde cero. La verdad, está bastante increíble. Y ahora toca este salto. ¡Vamos allá! Esto es otra cosa. Poco a poco me siento más poderoso. Así que voy a escalar estos edificios. Puede que no lo haga de un salto. Pero sí, poquito a poco. Tengo que llegar a la parte de arriba. Así que voy a ir saltando poquito a poquito. Además, siento que mi barra de salto va incrementando muchísimo más rápido. Hay unos edificios allá al fondo. ¿Podré llegar de un salto? No tengo ni idea. Así que voy a comprobarlo. ¡Vamos allá! ¡No! No, realmente creo que todavía no puedo. La verdad que me he confiado un poco. Pero de un salto normal sí que puedo llegar. Mi poder va incrementando muchísimo más. Así que ahora puedo hacer parkour entre los edificios si no hay ningún tipo de problema. Aunque un segundo. Noto una presencia bastante, bastante familiar. Y se encuentra allá al fondo. Claro, ya sé. Tiene que ser Kakashi. Voy a acercarme a hablar con él. Ya que puede darme un entrenamiento muchísimo más intenso. Si yo fuese Kakashi, ¿dónde me metería? La verdad, puede estar en toda la feria. Un segundo, no me digas que está encima de la noria. Hey Naruto, veo que quieres incrementar tu salto. Yo puedo darte un entrenamiento intensivo. Pero antes, tienes que llegar arriba de la noria. ¿En serio? ¿Quieres que suba allá arriba contigo? Vale, si quieres que entrene mi salto, lo haremos de esta forma. Hay que encontrar una manera de subir a la noria. Y creo que perfectamente sería subiéndome a esta atracción que tenemos aquí al lado. Salta Naruto. Ahí está. Y ahora pegaré un salto más fuerte para llegar a la noria. Bien hecho. Ahora comienza tu primera prueba. Tendrás que sobrepasar un parkour extremo. Así que esta es mi primera prueba. Un parkour Kakashi. La verdad, me gusta bastante. Estoy preparadísimo. Voy a comenzar. Lo primero de todo será ir poco a poquito. La verdad que no sé cómo has hecho para poner autobuses flotando por el aire. Pero no tengo problema. Voy a superar todas estas pruebas. Además, es bastante fácil. Voy a pegar un gran salto. Por aquí está. No estaría nada mal si tomo un atajo. Así que voy a intentarlo. Por aquí estaría. ¿Qué pasa Kakashi? No has dicho que estas cosas no valgan. Ahora vamos hasta aquí al fondo. Perfecto. Y por último, podría hacer todo este parkour o saltar directamente hacia la meta. Ahí está Kakashi. Lo he conseguido en un tiempo récord. Ahora me siento capaz de superar este salto. Y muchísimo más. Ahí estaría. ¡Qué locura! Tengo que poder saltar una montaña. Voy a comenzar por la más chiquitita que parece que está ahí al fondo. Así que saltamos. ¡Qué locura! Esto sí que es otra cosa. Mis poderes se están volviendo. ¿Qué tal sería saltar todos estos edificios? No me lo creo. Lo he conseguido. Y además de sobra. Ahora voy a acercarme a la base militar. Ya que puede que tengan especímenes muy interesantes ahí dentro que podamos saltar. Pero antes tengo que comprobar una cosa. ¿Podré saltar toda la base militar? ¡Sí! ¡Qué locura! Y caigo encima de un camión. Lo siento mucho amigos. ¡Oh shit! Lo han atropellado por mi culpa. ¡Corre Calo! ¡Corre! ¡Métete la base militar! Yo no he tenido nada que ver con eso. ¡Wow! ¿Qué? Tenemos el titán bestia. Así que tenéis especímenes extraños que estáis protegiendo fuera de mi camino. ¿Sabéis qué? Voy a saltarle. Voy a saltar más alto que el titán bestia. Así que vamos allá. Ahí estaría. Titán bestia completamente superado. Pero seguro que tenéis algunos titanes más fuertes. ¿Verdad? No me lo puedo creer. El titán colosal. La cosa más alta que he visto en toda mi vida. ¡Súperala! ¡Vamos allá! Es bastante complicado. Voy a subirme al edificio de aquí arriba y volver a intentarlo. Vamos a superar al titán bestia. ¡Ahí está! Hay que tener muchísimo cuidado ya que está intentando pisar a todas las personas. Pero lo he conseguido. Ahora sí que sí me siento la persona que más salta de este mundo. ¡Vamos! Venga, venga, venga. Que ahora toca saltar uno de los edificios más grandes de la ciudad. Así que vamos directamente de en medio. ¡Y nadie va a pararme! Creo que estas rejas me pueden servir de entrenamiento. Puedo superarlas demasiado fácil. Así que veamos si este edificio es suficiente para mí. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos allá! ¡Tío, chaval! ¡Es demasiado grande! ¡Qué locura! ¡Casi lo consigo! Pero no, todavía no tengo la suficiente fuerza. Así que vamos a probar con este. ¡Salta, Naruto! ¡Y supéralo! ¡Qué locura! ¡No me lo creo! ¡Kakashi, tu entrenamiento ha sido increíble. ¡Veamos si puedo llegar a lo alto de un globo estático! ¡Eso puede ser increíble! ¡Nos preparamos la carrera! ¡Tres, dos, uno! ¡Suelta! ¡Y tienes que llegar, Naruto! ¡Ahí estaría! ¡No me lo creo! ¡Lo he conseguido! ¡Tengo que saltar a lo alto de este edificio! ¡No me lo creo! ¡Lo he logrado! ¡Este sitio está increíble! ¡Tiene toboganes de agua! Creo que podría divertirme bastante en este sitio. Pero Naruto recapacita. Tienes que seguir incrementando tu salto. O si no, nunca podrás recuperar a Kurama. Así que mi siguiente salto será llegar hasta el avión que tenemos allá al frente. ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos sobrepasado la altura del avión! ¡El problema es que no me he podido poner encima! ¡Y nos vamos a caer al agua! ¡Dios! ¡Qué hostia, chaval! ¡Estamos en medio del océano! ¡Ya sé lo que voy a hacer! Voy a bajar hasta la parte más profunda del toda. Y pegar el salto más fuerte que haya dado nunca. ¡Hemos llegado! ¡Este es el fondo! ¡Salta! ¡Y llega hasta las nubes! ¡Poco a poco estamos abandonando la tierra! ¡Superamos incluso las nubes! ¡Si estamos llegando al espacio, nuestro salto está incrementando al máximo! ¡No me lo creo! ¡Mira la altura a la que estamos! ¡Literalmente no podemos ver ni el suelo! ¡No sé a dónde llegaremos! ¡No sé a dónde llegaremos! ¡Pero seguro que la persona que me ha robado a Kurama se encuentra allí arriba! ¡Continuamos subiendo! ¡Y ahí al fondo está la plataforma! ¡Si no me equivoco, Kurama! ¡Te he encontrado! ¡Vamos a bajar rápidamente! ¡Tenemos que rescatarle! ¡Y para ello hay que derrotar a la persona que lo ha secuestrado! ¡Sorprendente cómo has conseguido llegar hasta aquí arriba! ¡Pero tu paseo termina aquí, Naruto! ¡Voy a derrotarte y acabar contigo! ¡Vamos a acabar con esto, Madara! ¡Si te derroto, voy a recuperar a Kurama! ¡Intenta golpearme todas las veces que puedas, pero no me vas a tocar! ¡He recuperado mis poderes! ¡Quita de en medio! ¡Sigues siendo bastante resistente! ¡Al fin y al cabo has tomado el poder de todos los Bijus! ¡Pero voy a acabar contigo, Rasengan! ¡Ahí está! ¡Conseguimos derrotarle! ¡Y se cae para la tierra! ¡Kurama, compañero! ¡He conseguido traerte de vuelta! ¡Y ahora estamos juntos! ¡Suscríbete al canal!